Buenos días con este sol ya que quiere casi inaugurar una nueva primavera, pues ante la situación que tenemos difícil del coronavirus, pero hoy seguimos con este periplo pues por las obras escultóricas de nuestra querida ciudad de Cartagena. ¿Y a dónde nos hemos venido? Pues a las puertas del restaurado de la Universidad Politécnica, que fue la antigua milagrosa, la antigua institución de las hijas de San Vicente de Pauro. ¿Y qué es lo que de lo que les voy a hablar brevemente? Pues de un grupo escultórico que a mí me encanta, que es un homenaje a los docentes, realizado por un artista grande, un artista al que yo le tengo mucha admiración y prácticamente él es, yo creo que es un par de años menor que yo, nació en el año 76, y un artista con mucho registro, que es Jorge García Aznar. El grupo escultórico, aparte de ser totalmente accesible, porque estamos en una zona totalmente accesible, es un grupo totalmente atractivo, atrayente por la fuerza de su modelado, y bueno, pues que representa el conjunto de ese homenaje a los universitarios, a los docentes, con el profesor y con estos dos alumnos, que bueno, pues se intercambian, llega la chica y él pues está escuchando, el maestro está escuchando, pues lo que le está, hay un diálogo, hay un diálogo entre las dos obras. Puedo decir que me encanta la fuerza del modelado que tiene Jorge a la hora de realizar la obra, y sobre todo a nivel personal destacar, pues muchas facetas suyas, porque tiene una cantidad de registros tremenda, lo mismo toca la piedra como hizo la escultura de Escipión, otras obras que tiene en Cartagena, también realizó el marinero de reemplazo, pinta genial, bueno, es una persona a la que le tengo admiración, pues como artista y como persona también por su humildad, desde además es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Valencia, o sea, una persona diríamos que en el arte muy, muy completa y muy, muy seria a la hora de realizar su trabajo. Él realizó también el marinero de reemplazo, el infante de marina, en fin, y bueno, tengo la alegría de compartir espacio escultórico con él en la sede de los cartagineses y romanos, abierta porque las dos obras también se ven perfectamente, él realizó la escultura de Escipión en piedra, precioso, luego realizaría el augusto que hay en la glorieta San Francisco y yo realicé el busto que hay de Aníbal. Pues poco más, os voy a decir en esta mañana de sol a las puertas del restaurado, mandar un saludo grande a toda la Politécnica y también un saludo grande, grande a todos en este espacio, repito, accesible, totalmente accesible para disfrutar de estas obras en pleno centro de nuestra querida ciudad de Cartagena. Pues un abrazo grande y hasta la próxima que será muy, muy pronto.